Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo aprender a tocar un instrumento con la aplicación Yousician. Lo primero de todo, vamos a abrir la app. Se nos abrirá en horizontal. Esperemos a que cargue. Y en mi caso, tengo que crear una cuenta nueva, ya que no la tengo. Así que le daremos a Soy nuevo. Lo primero de todo, nos va a preguntar qué instrumento queremos aprender. En mi caso, quiero aprender a tocar la guitarra. Nos va a dar a elegir dos tipos de guitarra, o incluso las dos. En mi caso, quiero aprender a tocar la guitarra eléctrica. Aquí podemos elegir varios tipos de música. De momento, voy a elegir estas tres. Le damos a Continuar. Y como no tengo ni idea de tocar la guitarra, voy a seleccionar Primera vez. Aquí nos pregunta por nuestras metas. Le pondré que es simplemente para divertirme. Continuar. Continuar. En mi caso, no tengo mucho tiempo, así que le daré a Casual. Que iremos a practicar uno o dos días por semana. Continuar. Continuar. Y aquí, ya nos va a pedir que nos registremos con una cuenta. Nos podemos registrar con Google, Facebook o correo electrónico. Una vez os hayáis registrado, os aparecerá esta pantalla. Le tendréis que dar a Básico, Empezar. Y os saldrá este pequeño vídeo de introducción. Voy a darle a Saltar. A continuación, os saldrán los primeros pasos para poder tocar este instrumento. De momento, voy a seguir. Le daré a Seguir después. Esto sería todo para poder empezar a aprender a tocar un instrumento como es la guitarra con la aplicación UFISIAN. Espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.